Música Sí, con esto, sales de las Petronas Tienes mucho calor, hay un parque acuático Es un lago donde te puedes bañar, pero es como con flora el lago Y es gratis Te los voy a enseñar Música 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 Aparte del lago donde se pueden bañar los niños También hay aquí al lado unos juegos para niños Con castillos y demás Y circuitos de estos tipos hamster Que son muy grandes Música 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 Espero que os haya gustado mucho el video de las Petronas Un besito viajero para todos Música 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 Música